Feliz día, vamos de nuevo a compartir la buena nueva, a compartir la buena noticia, a compartir esta palabra que es siempre un eterno presente para nuestra vida y también para encontrar ustedes y yo la paz que el Señor nos vino a traer, la paz esté con ustedes. Pues la palabra de Dios es un camino seguro para llegar y encontrar esa paz. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos, vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indescencia, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios, tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se haga cómplice de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz, palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se brula del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban de perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había una mujer que llevaba 18 años, enferma, por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al ver a Jesús la llamó y le dijo, Mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, Hay seis días de la semana en que puede trabajar. Venga pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata a cada uno de ustedes un buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, no era bueno desatarla de esta atadura un día, aún en el día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor estaba en una sinagoga, era sábado, en el Evangelio nos dice que Jesús iba los sábados a la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y a Él, Él donde estaba, en el lugar donde estuviera, el día sábado, porque esperemos siempre a Jesús de un lugar a otro, llevando la buena nueva, el mensaje, porque a eso había venido, Él mismo nos lo dice, a eso he venido, Él no nunca se estancó en un lugar, sino fue a todos los lugares, porque todos los lugares tenían que escuchar su palabra, su enseñanza, y por eso veremos a un Jesús inquieto de un lugar a otro, llevando la buena nueva, llevando el Evangelio, llevando su mensaje, llevando su palabra, llevando su presencia también a todos esos lugares. Pues bien, ese día estaba en la sinagoga, y nos dice que había en la sinagoga una mujer que llevaba 18 años enferma, por causa de un espíritu malo, y estaba encorvada, y no podía enderezarse, y Jesús la vio. Jesús se apiadó de aquella mujer, porque el corazón de Jesús, el corazón de Dios, es un corazón misericordioso, es un corazón que se apiada por el dolor, por la enfermedad, por las injusticias, por el hambre, por la necesidad. Dios se apiada de todos los que están padeciendo o sufriendo todo esto que le acabo de enumerar. Dios se apiada, pero Dios ha querido poner la confianza en sus hijos, en los hombres, para que seamos nosotros, que comencemos a dar respuesta a todas aquellas cosas, que nuestro Dios se apiada y tiene misericordia, pero Él estaba ahí, estaba Jesús, vio el dolor, la tristeza, la enfermedad, 18 años, que había padecido aquella mujer, y Jesús la sanó, era un día sábado, y aquella mujer, cuando vio que se podía enderezar, empezó a alabar a Dios, y con mucha razón, porque Dios la había liberado de esa enfermedad. Jesús había liberado a aquella mujer, pero nos dice que de una vez el jefe de la sinagoga comenzó a decir, bueno, tiene seis días para trabajar, tiene seis días para trabajar, pues venga durante esos seis días, y por qué lo va a hacer el día sábado, si es el día de descanso. Pero hay que tener presente que Jesús, para Jesús hacer el bien, para Jesús hacer la misericordia, para Él eso no era trabajo, eso no era trabajo para Jesús, para Jesús eso es servicio, para Jesús eso es amor, por eso es la gran diferencia, para aquellas personas que ven que el servicio es un trabajo, pues esa persona nunca serán servidores, porque ve que el servicio, el ayudar a otra persona es un trabajo, y como lo ve como un trabajo, pues se va a agotar, se va a cansar, y más temprano que tarde, pues van a dejar de hacer lo que están haciendo. Pero cuando vemos el servicio, no como un trabajo, sino como una manera de mostrar nosotros el amor que le tenemos a nuestros hermanos, una manera de mostrar de que somos solidarios con los que sufren, pues el ayudar a otro, ya no será un trabajo, sino será un servicio que nos va a llenar, que nos va a llenar, y nos caben aquellas palabras, cuando nos dice la palabra del Señor, hay más felicidad en dar que en recibir, pues aquel jefe de la sinagoga, que una vez comenzó a decir eso delante de la gente que estaba en aquel día en la sinagoga, pero ¿qué pasó? Jesús le dice unas palabras, le dice hipócrita, ¿acaso no desata cada uno de ustedes, su güey o su burro del pesebre para llevárselo a brevar, aunque sea el día sábado? Si eso lo hace con los animales, que lo desata, ahora aquí hay una mujer, aquí hay una hija de Abraham, aquí hay una hija de Dios, que ha estado atada por 18 años, es que no es bueno desatarla de su atadura, aunque sea un día sábado, y aquel hombre, pues quedó lleno de vergüenza delante de todos los que estaban ahí, y los que estaban ahí, pues quedaban maravillados, y se alegraba de lo que Jesús hacía, pues hermano, ningún día, ningún día es malo para hacer el bien, todos los días es bueno para hacer el bien, y estamos llamados a hacer el bien, estamos llamados a desatar a las personas, no importa el día, estamos llamados a que ustedes, aunque ustedes y yo seamos esa luz, sí, esa luz, hay muchas personas que necesitan ser desatadas, a veces de un pecado, a veces de una tristeza, a veces de un dolor, a veces de una necesidad, a veces de una angustia, sí, necesita ser desatadas, y nosotros lo podemos hacer, y si lo podemos hacer, pues ahí está, una obra de misericordia, que podemos hacer y podemos servir, podemos ayudar, hagámoslo como lo hacía Jesús, no veamos el servicio como un trabajo, sino todo lo contrario, como una alegría interior que nos llena, que nos fortalece, que nos llena de fe, de esperanza, de amor, y que nos lleva a nosotros a mostrarle a nuestros hermanos que de verdad lo queremos, y lo queremos porque sabemos servir, y sabemos servir porque sabemos amar a Dios. Pues preguntémonos ustedes y yo, hasta el día de hoy, a cuánta persona he desatado de sus angustias, de su dolor, de su necesidad, de su sufrimiento, a cuánta persona he desatado, cómo estoy sirviendo en medio de esta vida que estamos viviendo. Bueno, vamos a finalizar en manos de nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana, te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.